Quería mostrarles, bueno, que escuchen Los audios que pasaron hoy día por Whatsapp No sé si se escuche por el micrófono Ojalá que sí, a ver, espérenme Comando estelar, misión cumplida Woody ha metido su serpiente en mi cola A ese tipo de audios Es a lo que me refería, la verdad Es que yo quería que hagan con ellas Y me hicieron casa, así que muchas gracias No lo usan en mi contra, por favor ¿Me parece que el jueves? ¿Hola? ¿Muy buenas, 9 de la tarde ahora, Perú Me parece una buena hora ¿Qué fue ese audio? ¿Por qué le quedan los audios? No, no me hables así Yo merezco más respeto Y pues Persona de la mamá, pendejo ¿Por qué le quedan los audios, Perú? ¿Qué buenos audios es eso? No, este, este, este Chicos Dios Esa es la porquería No pongan al que sigue Ay, mi loco, yo te puedo ayudar Si quieres ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Dios mío No hay nada que decirles puedo ayudar No, no hay nada que decirle Téjala No hay nada que decirle